Ah, ah, ya no sé qué me pasa, pues mi novia se casa Amor sin suerte, yo quiero verte Ah, ah, este amor me tortura, y tú tienes la culpa Amor sin suerte, no quiero verte Ah, ah, si no viene me muero Pues mi mente la llama, sin su amor yo me muero Amor sin suerte, no quiero verte Ah, ah, este amor me tortura, y tú tienes la culpa Amor sin suerte, no quiero verte 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 Amor sin suerte, no quiero verte